Lo llevó por muchas partes del mundo y yo solamente quise darle un saborcito así muy mexicano ¿Verdad? Y ese canto se llama En la casa de mi padre Y usted no se puede quedar ahí sin cantar aunque sea el coro conmigo, ¿está bien? Porque yo sé que este canto le ha hecho a usted, le ha sido de mucha bendición en su vida Ahí va para la foto Existe un lugar, un lugar muy bello, de bellas moradas Donde Jesucristo te invita a morar Él dijo no temas Aleluya No vivas turbado Pues donde yo moro Allí tú conmigo También vivirás Todo conmigo En la casa de mi padre Hay moradas para ti En la casa de mi padre Hay moradas para ti En la casa de mi padre Hay moradas para ti Cuántos lo creen Cuántos lo viven Cuántos lo esperan Pronto viene el Señor No te canses Con tu fe en Él Solo en Él Mi paz yo os dejo Es la paz de Dios Y no como el mundo El cual va sin rumbo Mas yo os la doy Y si yo me fuere A preparar todo Volveré de nuevo Para que conmigo Vosotros estéis En la casa de mi padre Hay moradas para ti En la casa de mi padre Hay moradas para ti Gracias Señor Jesús Por esa bella promesa En la casa de mi padre Hay moradas para ti En la casa de mi padre Hay moradas para ti En la casa de mi padre Hay moradas para ti Amén Un aplauso al Señor fuerte 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 Amén